Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar este resumen de la jornada 3 de la Liga, fue un partido muy disputado contra el Alaves. La verdad que viendo el resultado, que ganamos 3-0, se podría decir que fue un partido fácil, pero no. Hubo que pelear mucho, que trabajar mucho, porque sin trabajar no se consiguen los resultados. Y ahí, pues, se vio un equipo luchador y que peleó de principio a fin para conseguir dicho resultado y, por lo tanto, poder sumar 3 nuevos puntos. Bueno, como novedad, en esta última semana, no he hecho resumen hasta hoy porque he querido dejar pasar unos días hasta que se cerrarse el mercado el pasado 31 de agosto. Y ahora, aquí tenemos la plantilla cerrada. Quería comentar el tema de los nuevos fichajes. Empezando por el portero Giorgi Mamatasvili, que nos ha sorprendido a todo el mundo por sus actuaciones, porque se lo está currando mucho. En un principio, en un principio, se le fichó para que jugase con el segundo equipo en el filial, con el Valencia Mestalla. Pero, después de verse obligado a jugar de titular por las lesiones de Jasper Thielsen y de Chaumé Domènech, y Christian Rivero, que está ahí, pero se ve que está ahí de recambio, por si acaso, los dos principales porteros, pues, tienen algún problema y no pueden jugar. Pero, aparte de eso, Giorgi Mamatasvili está demostrando hasta ahora que tiene nivel suficiente para pelear por el puesto y la verdad que lo está haciendo muy, muy bien. Ahora, la gran pregunta sería si se queda en el primer equipo o si lo van a bajar al filial, como se le fichó principalmente en cuanto a Jasper Thielsen y Chaumé Domènech, pues, estén totalmente recuperados de sus lesiones. El segundo fichaje fue Omar Alderete, que de momento también está haciendo grandes actuaciones, lo está haciendo muy bien y a mí me está encantando. Así que, junto con Gabriel Paulista, hacen los dos una buena pareja de centrales y la defensa está, con ellos dos, muy bien cubierta. Luego, el tercer fichaje fue Dimitri Fulquier, que aún no ha debutado, porque, claro, se le fichó después de jugarse el partido contra el Alavés y lo más seguro, pues, que la semana que viene, el próximo domingo, cuando después de los compromisos de las selecciones, pues, vuelvan otra vez los jugadores a sus equipos, pues, puede ser que veamos el debut de Dimitri Fulquier contra el Osasuna. Después, el cuarto fichaje fue el de Hélder Costa. También habrá que verle en acción, que fue también otro fichaje que llegó después del partido contra el Alavés y esperemos, pues, que dé un buen rendimiento y a ver qué lo que demuestra en el equipo y esperemos, pues, que lo haga francamente bien. El quinto fichaje fue Marcos André, un delantero que tiene muy buena pinta y que, a ver, si nos sorprende, que yo espero que nos sorprenda para bien y que tenga muy buena actitud y, sobre todo, pues, que nos aporte goles y buen trabajo para el equipo, que mucha falta nos hace. Y, por último, el gran fichaje, bueno, digo gran fichaje porque fue una gran sorpresa para todo el valencianismo. Porque antes de nombrar a este jugador, quiero recordar que en la última Copa del Rey que ganamos, en dicha edición de la Copa del Rey, este jugador se hizo muy famoso por el cántico que, bueno, más que cántico, por la narración del comentarista de dicho partido, que, si no recortáis mal, yo lo recuerdo, fue el partido de cuartos de final de la Copa del Rey del año 2019 contra el Getafe en Mestalla. La jugada la protagonizó Jorge Molina, que, mediante la narración de este comentarista, dijo algo así como, y Jorge Molina, que cabalga como si fuera un chaval, y en ese momento chutó, y quién estaba por medio, pues, un jugador que, ahora mismo, es jugador nuestro del Valencia Club de Fútbol. Y que, voy a decir textualmente lo que este nadador dijo. Tocó en Hugo Duro, tocó en Hugo Duro, que le negó el gol a su compañero. ¿Os acordáis, verdad? Pues, sí. Sí, sí, valencianistas. Hugo Duro es jugador en la temporada actual 2021-2022 del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué casualidades da el fútbol, eh? Que el jugador, que le niega ese gol a su compañero del Getafe, y que, gracias a ese gol que se puso, bueno, más que se puso, estaba por medio de espaldas, le tocó a Hugo Duro, y gracias a esa jugada, pues, el Valencia hizo el contragolpe final, y del gol que pudo eliminar al Valencia de estar en semifinales de la Copa del Rey, pasó a que el Valencia marcase, y con ello, pues, nos diese el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Y a ver, Hugo Duro, cómo se adapta a la Valencia, que yo espero que bien, porque, claro, teniendo a José Bordalás como entrenador, que era su entrenador cuando jugaba en el Getafe, pues, los dos se conocen perfectamente, y esperemos, pues, que lo haga bien, porque si ha venido Hugo Duro al Valencia, ha sido por petición expresa de nuestro entrenador, José Bordalás, que lo quería. Ahora ya lo tenemos, pues, esperemos que nos dé muchas alegrías, y esperemos que no tenga que ser famoso, porque nos niegue un gol a su propio equipo, que es a nosotros, y que marque goles para nosotros, y que no, entre comillas, nos fastidie con un gol que podía ser gol, y que él, por, digamos, por desgracia, pues, estaba en medio, sin querer, y sin queriendo, y eso. Y por ello, pues, puede que algún gol nos no podamos meter, porque él estuvo en medio, pero esperemos que no, esperemos que no sea protagonista por esto, y que sea protagonista porque marque goles, o porque dé asistencias para que un compañero suyo, pues, marque, y todos tan felices y tan contentos. Y hasta aquí, pues, llega mi resumen de la tercera jornada. Ahora, pues, a esperar a que las selecciones, pues, terminen sus partidos, y que vuelva de nuevo la Liga. Así que, hasta el próximo sábado, cuando... Cuando José Bordalás hable en rueda de prensa, supongo que será el sábado, o el viernes, no sé, Cuando hable, pues, yo haré la previa de la jornada 4 contra el Osasuna, y nada, y cuando se termina el partido, pues, haré el resumen del partido igualmente. Así que, cuidaros mucho, y nos vemos en la próxima previa de la Liga, jornada 4, Osasuna, Valencia. Amun, Valencia siempre.